Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy Te hablo de. Y se me han visto un poquito así como alejado del canal, un poco como que no está tan activo como otras oportunidades en Twitter, en YouTube. Estaba un poquito de ánimos bajos, ¿no? De ánimos caídos, como dicen por ahí, un poco cabizbajo, un poco, si la palabra no es deprimido, un poco digamos desanimado, ¿no? Entonces, bueno, me he alejado un poco del canal y me he dado otras cosas. Bien, hoy quería hablar de Microsoft, pero no sé, al final he decidido cambiar y hablar de Nintendo y dejar Microsoft para después porque me apetecía más un poco conversar acerca de lo que le debemos a Nintendo, ¿no? Ya saben que he hecho dos videos, uno hablando pues de que le debemos mucho a PlayStation, también ahora pues hice otro hablando de todo lo que le debemos a Sega. Y este pues lo habló también de lo que yo siento que le debemos a Nintendo. El motivo es simple. Yo he vivido toda la etapa, ¿no? Toda la etapa de Nintendo por absolutamente todas las consolas de Nintendo. Hicimos un video donde les mostré y les hablé de cuáles eran mis preferidas. Y nuevamente, este no es un discurso histórico basado en hechos, ¿no? Sino más experiencia personal y también, bueno, mezclando un poco con los conocimientos que se tienen. Pero digamos que no es que es una investigación y vamos a hablar de fechas y tal y qué sé yo, sino más mi experiencia también. Porque creo que hay muchas cosas que se repiten y se repiten y, bueno, yo no las veo de ese modo, ¿ok? No las veo necesariamente así y las veo también de una manera un poco diferente. Por lo tanto, Nintendo obviamente ahora mismo siento que está en una situación obviamente muy buena. Muy buena porque la Switch se está vendiendo muy bien, le está yendo muy bien. También hay muchos detractores porque están las personas, pues, que no importa, van a hablar mal de Nintendo porque eso es para niños o cualquier otra excusa, digamos, para criticar, ¿no? El éxito que está teniendo Nintendo, independiente, no, que si el hardware es desfasado, etcétera, etcétera. Entonces, luego también creo que hay dos bandos acá que le hacen mucho daño a lo que es Nintendo en el momento. Que es el bando de los fanboys acérrimos porque el fanboy tiene un grave problema. ¿Por qué? Porque el fanboy le hace daño al resto y le hace daño también a su comunidad. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres capaz de ver que otra empresa está haciendo las cosas bien, además de la tuya, pues uno te cierra a otras cosas. Pero cuando tú todo lo que tu empresa hace lo alaba o buscas justificarlo de algún modo, le estás haciendo un daño a la propia empresa. Porque a la propia empresa, a los usuarios que han comprado un producto de esa empresa, porque aunque lo que estén vendiendo o lo que estén proponiendo esté mal, tú vas a hacer ver que está bien. ¿Ok? Y eso no es favorable. ¿Ok? Eso me recuerda un poco el discurso de lo que ha ocurrido en mi país. El discurso chavista. Ustedes dirán que esto es una exageración. Por supuesto, son marcas y no se puede comparar con la situación política, pero en mi país hay, yo tengo familia que son chavistas o fueron chavistas, pero hoy son incapaces de admitir que cometieron un error. Y en el momento, digamos, álgido, donde la situación no estaba como ahora, hablamos de unos 10 o 12 años atrás, cuando las cosas iban mal, ellos siempre encontraban una excusa para justificar lo que estaba ocurriendo, lo que el gobierno estaba haciendo. Cuando tu propio partido, las personas o el que te afecta a ti, tú no lo criticas, tú no vas a poder mejorar ese producto. Entonces, las cosas que está haciendo Nintendo ahora mismo, ¿ok? Los fanboys siempre hacen mucho daño a su propia marca porque son incapaces de ver lo negativo, porque ver lo negativo para ellos es como admitir una debilidad o admitir un error, cuando al contrario, pues admitirlo es lo mejor que les podría pasar porque justamente, pues, es la única manera de corregir el error. O sea, si toda la gente le dice a Microsoft, tú sí tienes exclusivo, todos estos juegos son exclusivos, porque no importa que salgan las empresas son exclusivos, entonces, pues, Microsoft va a ver que su público está satisfecho con eso, aunque no esté. Y si todo el mundo, pues, cuando salió Kinect, yo recuerdo que había muchas personas fans de Microsoft, acérrimos, que intentaban justificar el Kinect a cómo diera lugar porque iba a ser una experiencia diferente que las demás empresas no tenían y tal y qué sé yo. Y con el tiempo, pues, esto no ocurrió, ¿verdad? O sea, digamos que fue más la oposición que obtuvo el producto que terminó haciendo que se descartara y hoy en día básicamente murió. Entonces, por esto, los fanboys realmente hace muchos años. Y también ahora tenemos a una especie de lo que yo lo llamo neonintenderos chavistas porque son gente que se está subiendo a un carro, ¿no? ¿Y por qué digo que son chavistas? Porque nuevamente para hacer la analogía con la política, en mi país cuando el partido de gobierno que está ahora allí ganó, ¿ok? ¿Quiénes eran todas estas personas que de repente de un día a otro eran chavistas? Eran de otros partidos políticos anteriormente. Pero de repente ellos nunca fueron de otros partidos. Ellos siempre han sido chavistas, a pesar de que se creó hace 20 años. Ellos tienen 60 años siendo chavistas. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto? Si tú antes militabas en este otro partido político. No, no, eso no era yo, ¿no? Los que son venezolanos van a entender de lo que les estoy diciendo. Y seguramente que hay muchos latinoamericanos que han vivido también esta experiencia, ¿no? Esa es donde salen de la nada personas que antes y que no admiten, como quien dice, su pasado turbio, ¿no? Entonces, estos neonintenderos chavistas que se han subido al carro de la fama, digamos, del que está teniendo, de la popularidad que está teniendo Nintendo, también le hacen un flaco favor. Porque como ellos realmente no están interesados en lo que es Nintendo como tal, sino en lo que Nintendo puede hacer por ellos, que es el tema de la fama. Entonces, ese tema de la fama termina por afectar porque ellos nunca van a hablar negativo. No porque sean fanboy, no porque de verdad sean fanboy de la marca. Es porque ellos, eso no les va a traer visitas o eso no va a llevarlo al punto que ellos quieren en términos de YouTube. Ellos lo que quieren es atraer al público. Si ellos hablan mal de la marca, ellos saben que ese público no se va a ir con ellos. Si yo hablo siempre positivo de la marca e intento justificar cualquier cosa que Nintendo haga, esto también hace un daño. Entonces, esto es un paréntesis más o menos porque hay que entender que el hecho de que yo critique o el hecho de que yo sepa ver los errores de la empresa, como aunque a muchos les disguste, no me hace mejor ni mejor. Ok, yo simplemente soy capaz de ver y decir que las cosas que no estoy de acuerdo de Nintendo porque a mí me ha tocado vivir toda la época de Nintendo. A mí me ha tocado vivir desde la Game & Watch hasta el día de hoy la Switch. He tenido absolutamente todos los sistemas de Nintendo, incluida la portátil, a excepción de la Virtual Boy. Ok, entonces, habiendo dicho todo esto, a Nintendo hay que reconocerle muchas cosas. Las Game & Watch fueron productos de calidad y tal, pero no vamos a comenzar por allí y no vamos a hablar tampoco de lo que es el... Vamos a conversar un poco en general, pero desde lo que fue Nintendo para acá. A Nintendo se le dice mucho que fue la salvadora de los videojuegos. Videojuegos, ok, que Nintendo repopularizó los videojuegos y que estos, que se los debemos que hoy no sería lo mismo sin Nintendo. Esto es cierto en gran medida, pero no en toda la medida que lo quieren hacer ver. Porque no es que Nintendo salvara los videojuegos. Nintendo, digamos, salvó las consolas de videojuegos de sobremesa para el hogar. Porque en la época de Nintendo, los arcades seguían funcionando tal cual, seguían produciéndose nuevos juegos todo el tiempo. No fue que Nintendo revitalizó los salones recreativos o que gracias a la NES los salones recreativos volvieron a vivir porque la gente tenía consolas en casa. Esto no es cierto. Los salones recreativos en Japón se mantuvieron más activos que nunca, lo mismo que en Estados Unidos, donde las máquinas de arcade seguían teniendo gran popularidad. Asimismo, en Europa, sobre todo, los ordenadores personales conocidos como el Amstrand CPC o el Spectrum, por ejemplo, MSX, también otro por mencionar, fueron sistemas que gozaron de gran popularidad y que tenían bastantes videojuegos para ellos. Pero, por supuesto, no eran sistemas económicos ni estaban dedicados completamente a los videojuegos. Tenían otras funciones. Por lo tanto, los juegos que solían salir para este tipo de sistemas eran ya juegos bastante adultos. Eran juegos con cierto grado de madurez. Esto que hablamos anteriormente, que la PlayStation popularizó, que fue llevar esos juegos adultos a lo que era ya, digamos, a las consolas de sobremesa. Los que teníamos PC veníamos disfrutando desde hace mucho tiempo de juegos de una calidad muy alta y para adultos. Lo que pasa es que, porque obviamente, para venderle a estos, no podías venderlos para niños porque los niños no tenían un PC, a menos que fueran un privilegio. En aquella época, la mayoría de los que tenían éramos los frikis que nos gustaban, ya nos habían regalado alguno o queríamos crecer con eso. O los profesionales, pues, que tenían uno porque ya eran programadores, trabajaban en sistemas o algo y tenían además un PC. Pues, esto fue llevado y podríamos hablar de los primeros juegos de aventura gráfica de texto. También podríamos hablar de los primeros simuladores. Podríamos hablar de juegos como King Quest 1. Podríamos hablar de juegos como Larry. En fin, que hay toda una serie de videojuegos que ya existían para este tipo de sistemas. Que están completamente separados de todo lo que eran las consolas. Con una temática mucho más adulta. Gráficos bastante crudos en muchos casos, pero ya esto existía. Entonces, querer pretender que fue Nintendo la que salvó la industria de los videojuegos como tal es una exageración. Hay que entender la importancia de Nintendo en lo que fue el mercado, digamos, personal de videojuegos, de ese aparato en casa. De lo mismo que venía a representar la Atari 2600. Donde también, otra cosa que ocurre es que se dice que IT fue la causante. IT fue un problema entre toda una gran situación de otros problemas. Había una sobresaturación en el mercado donde había un montón de sistemas al mismo tiempo. Tratando de competir por un pequeño espacio. Por una pequeña. ¿Por qué? Porque los juegos no eran de gran calidad. ¿Ok? Los juegos no eran de gran calidad. Se hacían demasiados juegos. Demasiados juegos salían en ese momento. ¿Ustedes creen? Imagínense ahora lo que está ocurriendo con Steam. Donde hay 6000 juegos diarios. Bueno, en aquella época no había 6000 juegos diarios. Bueno, en Steam tampoco 6000 diarios. Creo que 6000 anual o algo así. Pero había una gran cantidad de juegos que iban saliendo. Pero entonces imagínense ustedes que tenía ColecoVision, Intellivision, Nintendo. Después había la otra marca. Que digo, Atari. Atari 2600, 5200, 7000. O sea, había toda una serie de diferentes aparatos de entretenimiento electrónico. Que dividieron el mercado de una manera tal. Que era imposible que esta no fuera a crash. Entre la calidad de los productos que estaba sacando. El nivel de, digamos, gráfico donde los arcades además los superaban por amplio margen. Y donde lo que tú estás viendo en casa como que no tenía pues mucho sentido. Esto llevó a un crash de la industria en el 83. ¿Ok? Porque el E.T. fue un juego del Atari 2600. Pero fue la industria en general de consolas de sobremesa para al hogar la que se fue a Pique. Entonces, Nintendo llega y una de las primeras cosas que hacen. Y esto es un poco extraño. Y voy a decir por qué. Es implementar un sistema donde los desarrolladores no pueden, por ejemplo, publicar más de tantos títulos al año. ¿Ok? No pueden publicar, por ejemplo, 20 juegos. Ellos tienen un número de licencias al año que pueden publicar. Entonces, esto fue lo que llevó a que algunas empresas tuvieran subempresas o marcas adicionales. Para poder tener más permisos para publicar. Que fue el caso de Konami. Que ellos tuvieron otra, no recuerdo ahora, creo que AT Games o tenían un nombre que fue con el que publicaron, por ejemplo, el juego de las tortugas ninjas para Nintendo. Porque esto, así no, tenían que publicarlo con el sello de Konami directamente. Y esto les permitía publicar más juegos al año. Esto tenía sus ventajas, aunque era un sistema un tanto dictatorial. Pero tenía ventaja en que Nintendo tenía un control para evitar la sobresaturación de videojuegos en el mercado. Y para controlar un poco la calidad. Y esto fue muy importante para que la gente retomara la confianza en el sistema. La Nintendo NES no fue un aparato, digamos, de los mejores de la época en términos de técnicos. O sea, técnicamente no fue uno de los sistemas más importantes. La Master System era mejor técnicamente. Pero bueno, no tuvo, digamos, el impacto necesario. Ya Nintendo desde aquí no buscaba llevar los juegos tecnológicamente más avanzados. Digamos que buscaba siempre la innovación y que fuera, digamos, de un presupuesto lo suficientemente bajo para poder crearlo. De hecho, se dice que cuando ellos querían hacer la NES y ellos fueron a los creadores del chip rico. El chip es rico, pero no recuerdo. Ahora me disculpan la marca quien le solicitó la creación del chip principal de NES. Pues el precio de ese chip era X, ¿no? Entonces Nintendo, pues si a ese chip le salía ese precio, no iban a poder vender la máquina al precio que ellos buscaban, que era un precio económico. Entonces ellos le dieron, mira, el precio es este, no podemos hacer nada más. Nintendo les dijo, bueno, pero y si yo te pido dos millones de estos chips, el precio me va a quedar más barato. Obviamente la empresa con un pedido de producción tan increíblemente alto para la época decide darle el precio más bajo. O sea, un precio más bajo por cada uno de estos chips para que Nintendo pudiera vender la consola a ese precio. Esto fue un movimiento muy arriesgado por parte de Nintendo porque la consola ni siquiera había salido. Y luego de lo que estaba ocurriendo con el crash de los videojuegos, estos dos millones de chips se le podrían haber quedado frío o la empresa pudo haber ido a quiebre porque pues no iba a poder vender estas máquinas, ¿no? Y era un pedido enorme, dos millones de estos chips. Pero bueno, ya sabemos que esto jugó a favor de Nintendo al final y Nintendo se impuso en lo que fue la era de los 8 bits, ¿no? Donde pues la máquina vendió muy bien. También, digamos que este sello de calidad también puso que los juegos tenían que tener un mínimo de calidad. Esto es muy extraño si me lo preguntan porque no entiendo bien, recordarán estos famosos juegos de una empresa llamada LJN, que la verdad es que hacía unas basuras increíbles para Nintendo que yo no sé ni cómo se le permitió. Tengo, ya va, acá, déjenme poner esto en silencio. Yo no sé ni siquiera cómo, pues muchos de estos juegos salieron ni exactamente cómo funcionaba este sello de calidad porque me parece que no era debido a la calidad del juego en muchos casos. Pero bueno, Nintendo además pues apostó por una serie de, digamos, proyectos nuevos en cuanto a la forma de hacer videojuegos. Tuvimos juegos al inicio muy típicos como fueron los juegos de tenis y de golf, que eran juegos bastante estándar, pero luego apostaron mucho más allá y se fueron con el Super Mario, el primer Super Mario. Luego, bueno, tuvimos Super Mario Bros. 3, tuvimos juegos como Zelda, tuvimos juegos como Metroid, donde Nintendo apostó por un diseño muy grande. Y esto es algo que hay que agradecerle a Nintendo, donde ella, digamos, revitalizó y hizo que se tuviera nuevamente confianza en lo que fueron las consolas de sobremesa y los videojuegos de sobremesa. La Super Nintendo, a pesar de que es la consola, mi consola favorita, yo la voy a olvidar de la conversación prácticamente en su totalidad porque yo creo que la Super Nintendo, más allá del aspecto del Gamepad, ¿ok? Que vino a incluir pues la famosa cruceta que ya conocemos, que fue, bueno, la cruceta fue introducida en la NES anterior y de hecho fue, digamos, básicamente una de las cosas que más hizo, más popularizó aquel control todo del Atari y estos controles puesto, la NES fue simple en su concepto, una cruz que además era muy cómoda, Select, Star, B, A y eso era todo. Con la Super Nintendo, creo que el cambio más grande que tuvimos fue, además de gráfico, fue el pad, ¿no? Tuvimos ya seis botones, los cuatro en forma de diamante que ya conocemos y los dos laterales. Entonces, lo que llaman Shoulder Buttons. Entonces, esto creo que fue la parte más revolucionaria porque el Gamepad de verdad, tener seis botones, pasar de tener dos botones a tener seis botones, la verdad es que hizo mucho por el sistema. Pero en términos de lo que la consola fue, creo que no vino a aportar realmente nada, ¿no? Más allá de ser una consola evolucionaria, no fue una consola revolucionaria. Realmente no vino a introducir desde mi punto de vista nada particularmente importante. Sin embargo, al mismo tiempo que estábamos hablando de la Super Nintendo, unos años anteriormente, había incluido la Game Boy, que esto sí vino a ser, desde mi punto de vista, un también del grandísimo Gunpei, yo, si no me equivoco, que vino a ser, pues justamente a llevarlo una consola portátil diferenciadora de todas las demás. Porque, bueno, apostaron por una pantalla LCD de bajo costo, con apenas cuatro colores, que en este caso con una tonalidad verdosa, pero que al menos los juegos, pues las baterías te duraban unas, creo que unas 20 horas con cuatro baterías. Considerando que la Game Gear quemaba unas seis baterías en alrededor de cinco o seis horas, obviamente que, pues esto vino a representar un cambio considerable. Era un sistema más grande y como sabemos, Nintendo nunca apostó necesariamente por la potencia, sino por hacer algo que fuera, no fuera costoso o que fuera, digamos, pagable para el público, pero que además ofreciera un rendimiento interesante y las carencias técnicas, pues las corregían con grandes juegos. Recordemos que fue aquí, después de todo, donde nació Sagas como Pokémon. Ahora bien, avanzando en el tiempo, digo, la Super Nintendo desde mi punto de vista, lo digo así, no es una consola revolucionaria, es mi consola favorita. Llevo los juegos a 16 bits, mejores gráficos, algunos efectos adicionales, etcétera, etcétera. Pero creo que fue una evolución de lo que era la Super Nintendo. Creo que luego la Nintendo 64 llega y como consola creo que tampoco fue realmente revolucionaria. Tenía unos buenos gráficos, pero ya digamos que el mundo 3D en el PC empezaba a verse, teníamos ya empezaban a verse las primeras tarjetas, digamos, 3D. En el mercado podríamos hablar de tarjetas como la 3DFX, la que utilizaba Glide, la Voodoo, ¿no? En aquel tiempo. Entonces, digamos que la Nintendo 64, en términos de hardware, para mí no vino a ser nada representativamente importante. Obviamente mejor en algunas cosas que las consolas anteriores. De hecho, hablando de polígonos, por ejemplo, la Nintendo 64 movía menos polígonos que la PlayStation 1. Menos polígonos, ojo, ojo, porque ya va a salir aquí el que no entiende el concepto. Pero el problema es que, o digamos lo que hacía la diferencia, es que los polígonos en la Nintendo 64 tenían mayor calidad, porque cuando le aplicabas todos los filtros de suavizado, textura, etcétera, etcétera, pues tenías un polígono mucho más polido, mucho más bonito de ver. Pero en términos de números, digamos, duros, la PlayStation podía mover más polígonos. Pero estos eran, digamos, mucho más feos, porque no tenías efectos de suavizado, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, pues digamos que el efecto final en PlayStation era gráficamente no era tan bueno, dependiendo del juego, como podía ser en la versión de Nintendo 64. Y pues la Nintendo 64 tenía otras ventajas, como el cartucho, la lectura, la memoria, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo más revolucionario, y aquí es donde hay que darle un aplauso enorme a Nintendo, y uno de los agregados más importantes de mi punto de vista, incluso más que el joystick analógico, que muchos dicen que Nintendo inventó, que no fue inventado por Nintendo, pero nuevamente, lo que repito, esto ya estuvo implementado en sistemas anteriores. Pero lo que logra hacer Nintendo es traerlo en el momento justo e implementarlo en el momento correcto y de manera, digamos, económica. Esa es una de las grandes cosas que tiene Nintendo, es saber cuándo implementar el producto. Por ejemplo, Nintendo ha dicho ya que no quiere meterse con la realidad virtual, porque actualmente no tiene ningún sentido, porque no le puede dar la realidad virtual de una calidad aceptable, digamos, a un precio correcto. Y creo que esa es una de las cosas que más se ha fijado Nintendo durante toda su vida. En hacer las cosas en el momento justo, como lo hizo con Wii, que ya llegaremos allí. Pero aunque el estilo analógico fue implementado anteriormente, y aquí fue implementado de manera espectacular, justamente por la visión que tuvo, que fue Mario 64. Mario 64 le vino a dar una lección de diseño de juegos 3D. Esto lo va a decir cualquiera, cualquiera, ¿ok? Por mucho que otros quieran sacar que hubo juegos anteriores, Jumping Flash o Jumping Bunny en la PlayStation. Fue Mario quien realmente vino a dar una lección de cómo programar en 3D y que se... O sea, la cámara, que el movimiento y que hay pocos juegos que aún a día de hoy puedan superar la calidad de la cámara de Mario 64. Y como si fuera poco, además de esto, después llegaría Nintendo nuevamente a hacer lo propio con Zelda. Básicamente, implementando un sistema nuevo de control, que hoy conocido como el Lock-On, o si recuerdan que era Set-Lock, que era para donde capturabas al personaje básico. Bueno, capturabas no, sino como que hacías el target al personaje y entonces te quedabas, no importa, no se movía él. Tu cámara siempre estaba apuntando de manera que tú no perdías la localización del personaje, que era una de las cosas más complicadas siempre de hacer en cuanto a juegos 3D. Entonces, no creo que el hardware de Nintendo 64 haya sido revolucionario, pero lo que le debemos a Nintendo es en lo que es el diseño de videojuegos. En 3D, Nintendo vino y le dio una lección a absolutamente todo, mostrando cómo era el futuro a seguir. Y muchos juegos han evolucionado a partir de lo que Nintendo dejó plasmado en ese juego. Muchos, muchos juegos a día de hoy siguen usando sistemas implementados por Nintendo, tanto en Mario 64 como en Zelda. Mostrando así que en lo que se refiere a habilidad y diseño de juegos, pues Nintendo sigue estando un paso por encima de casi todas las desarrolladoras. Y esto creo que es muy, muy importante. Y es desde mi punto de vista lo más importante que podemos sacar de la Nintendo 64, que básicamente fundó una escuela para seguir en lo que es el desarrollo de juegos en 3D. Podríamos hablar de juegos de red y otras cosas, pero creo que esto ya escaparía un poco del punto que queremos hacer acá. Bueno, además de eso, la Nintendo 64, otra cosa que ya fue de todas las primeras, que vino a incluir los cuatro puertos, ¿ok? Ya venía ya incluido, donde ya no tenía que estar comprando multitap, ni adaptadores, ni otras tonterías para poder jugar de cuatro personas. Y esto también me parece muy genial. Luego, bueno, Nintendo seguiría un patrón con el Nintendo 64, como ya dije en otro, pero como este no es para criticar a Nintendo, sino para hablar de las cosas que ha hecho Nintendo bien por la industria, bueno, Nintendo seguió un patrón, lamentablemente, de no querer implementar ninguna funcionalidad multimedia en sus consolas. Y bueno, ya sabemos que como Nintendo 64 usó cartuchos cuando pasaron a la Gamecube, simplemente pues utilizaron nuevamente cartuchos pequeñitos, ¿no? Estos cartuchos DVD pequeñitos sin ningún tipo de funcionalidad para ver películas en el sistema. Nuevamente, yo me atrevería, Nintendo aquí quiso competir nuevamente un poco con potencia, era una consola muy superior en términos gráficos a lo que era la PlayStation 2, pero más allá de eso, realmente no recuerdo cuando viví eso, que el hardware tuviera, digamos, ninguna importancia. El control fue muy particular. Una cosa que les voy a mostrar, si la tengo acá, que sí les quiero comentar del control, es que Nintendo implementó algo que ha sido, luego, nunca más utilizado, ¿ok? En el control, y que era una de las mejores cosas que tenía ese control. Este control, no sé por qué jamás lo utilizaron, que son estos dos castillos que ustedes ven aquí. Porque estos castillos, además, son analógicos, ¿ok? Una de las mejores cosas. Los Gamepad recientes de Nintendo y todo, pues estos dos castillos de acá son digitales. Entonces, cuando tú lo aprietas, o sea, es un on o no, o off. Entonces, acá, no solamente estos eran analógicos hasta acá, sino que al final tenían el click, ¿ok? Y eso era como una función adicional. Y todo el mundo, al menos la mayoría de las personas que yo conozco, se han quejado siempre de que Nintendo no haya retomado esa, digamos, funcionalidad que tenía implementado acá y que, bueno, por algún motivo quitó de la GameCube. Una cosa, nuevamente, que Nintendo hizo muy bien desde mi punto de vista en el momento de cuando creó con la GameCube, fue, nuevamente, Nintendo supo cómo llevar, bueno, en este caso, junto a Retro Studios, pero seguramente con mucha retroalimentación de Nintendo, fue llevar un producto que era completamente en 2D hasta ese momento, como fue Metroid, a primera persona, manteniendo, como siempre, pues, digamos, lo que es la esencia del videojuego. Nuevamente, desde mi punto de vista, Nintendo ha dado más lecciones en cuanto al desarrollo de software que en la implementación de las hardware. Eso me parece a mí que ha sido una de las cosas más importantes que ha hecho Nintendo. Esto cambiaría desde un punto de vista al año siguiente. Cambiaría, ¿por qué? Porque Nintendo al año siguiente, bueno, la generación siguiente, decide salir de GameCube para pasarse a Wii y, en este caso, revoluciona nuevamente al mundo. Quien quiera decir lo contrario, pues, nuevamente es un hater porque Nintendo con la Wii revolucionó tan al punto que Microsoft y Sony y PlayStation corrieron a imitar lo que había hecho Nintendo, que fue, pues, el control por movimiento. Nintendo hizo del control por movimiento algo por primera vez accesible a todo el mundo, ¿ok? Y, además, vino con un juego como Wii Sports que prácticamente hizo que la consola se vendiera por sí sola. No hubo muchos juegos que tuvieran implementar realmente el control por movimiento. Obviamente, Nintendo fue una de las que más experimentó y más intentó hacer cosas nuevas. Lamentablemente, la consola se quedó un poco estancada en lo que era la parte gráfica, pero en lo que era la parte jugable, pues, tuvimos un juego nuevamente. Diseño de videojuegos, o sea, es una escuela. O sea, cualquiera que quiera aprender y que tenga Nintendo. O sea, Mario Galaxy vino nuevamente a hacer una revolución en lo que fue los videojuegos. Aunque Mario Odyssey es un gran juego, no tiene para mí el mismo impacto desde el punto de vista de videojuegos que tiene Mario Galaxy. Me parece que Mario Galaxy vino a representar algo realmente mucho más importante que Mario Odyssey. Mario Odyssey lo veo más como una evolución de lo mismo, ¿no? Pero el diseño de Mario Galaxy, sobre todo el 2, es absolutamente la perfección. Yo diría, me atrevo a decir que Mario Galaxy 2 es mucho mejor juego que Mario Odyssey, sin ningún tipo de problema. Bueno, obviamente tuvimos la Wii y luego tuvimos la Wii U. Nuevamente, Nintendo acá falla en el marketing, falla en la manera de vender el sistema, pero en lo que se refiere a idea y a originalidad, a innovación, nuevamente Nintendo, digamos, que inventa un nuevo sistema, ¿ok? Que lamentablemente no tuvo el éxito porque debió haber tenido, porque creo que Nintendo realmente se equivocó con el nombre, ¿ok? Realmente se equivocó. No debió haberse llamado Wii U. Tuvo que haberse llamado completamente diferente, que la gente supiera que esto representaba una nueva generación. Pero creo que, bueno, hicieron este nombre y creo que fue uno de los mayores errores de Nintendo. Pero la Wii U fue como la antecesora de la Switch, no solamente realmente en cuanto a tiempo, obviamente, sino en cuanto a idea. Ya con la Wii U te puedes llevar el Gamepad y jugar en cualquier lado a los juegos que estaban allí, en cualquier lado que mientras estuviera cerca de la consola. Pero ya se veían las intenciones de lo que Nintendo quería hacer. La idea de tener una doble pantalla es una de las cosas que más me gusta y que lamento de haber perdido con la Switch. La no posibilidad de tener una segunda pantalla. Yo creo que esto es una de las cosas por las que no hemos tenido juegos como Mario Maker todavía. Y aunque salga un Mario Maker para Switch, la verdad es que no va a ser lo mismo construir. Antes yo podía construir acá, mientras veía acá, y estaba viendo en grande lo que estaba ocurriendo allá. Ahora podremos utilizar quizás el Wiimote, el Switch Mode o el Joy-Con, perdón, para mover y apuntar a la pantalla donde queramos, pero no va a ser lo mismo. A menos que Nintendo se inventa alguna app que venga, que la tengas que utilizar en tu teléfono. Y se conecte con tu Switch o algo por el estilo. No veo otro modo real de, pues, digamos, quitar esa carencia. Sin embargo, la Wii U, a mí me parece que viene a ser un consolón enorme. Muchos juegos. Gráficamente, pues, era una generación intermedia entre lo que fue PlayStation 3 y lo que fue PlayStation 4. Digamos, se quedó en esa generación allí. Pero nuevamente, como siempre, Nintendo buscó innovar, ¿no? Nos trajo, pues, además de ser retrocompatible, donde podías todavía, pues, utilizar tus controles de Wii, jugar a todos los juegos de Wii que ya tenías. Podías, además, pues, jugar a estos nuevos juegos con tu pad y con todo el juego. Por último, llegamos al momento de la Switch. A la Switch, el primer juego con el que nos encontramos es Zelda Breath of the Wild. Más allá de lo que para mí no es un juego de 10, yo lo he dicho, yo creo que un juego de 9 tiene unas carencias para mí realmente importantes, pero esto no le quita importancia en otros aspectos. Nuevamente, el aspecto que yo considero más importante de parte de Nintendo es en cuanto a lo que se refiere a diseño de videojuegos. Breath of the Wild viene a romper completamente el molde de lo que estábamos acostumbrados en juegos de mundo abierto. Viene a presentar una nueva perspectiva, ¿no? Nintendo ha visto algo, ¿ok? Porque Nintendo no inventó el mundo abierto, o el sandbox, por así llamarlo, pero Nintendo ha visto algo, ha sabido aplicarlo a una saga importante y evolucionarlo. Y aunque ustedes lo crean, yo estoy muy seguro que muchos juegos en el futuro le están prestando mucha atención a lo que ha creado Zelda Breath of the Wild. Porque allí hay nuevamente una cantidad de ideas, ¿ok? aplicadas en el videojuego que son realmente enormes. Luego, claro, está, no hay que despreciar y esto viene a lo que está presentando y lo que está haciendo Nintendo con Switch, ¿ok? Lo que está haciendo Nintendo con Switch es enorme. Para mí, muchos me dicen, no, que es una consola portátil que se conecta al televisor. Otro dice que es una consola de sobremesa que se puede hacer portátil y nadie se pone de acuerdo. Pero el simple hecho de que haya una discusión al respecto significa que la cosa no está clara y a lo mejor alguien va a decir, para mí sí está clara, Ángelo, pero yo sé que va a haber alguien que le va a decir, pero para mí no. Lo que significa es que hay posiciones. Cuando tú encuentras posiciones, entonces quiere decir que hay dos visiones de un mismo producto. Porque si nosotros hablamos y decimos, mira, la PlayStation 4, qué sé yo, no sé, es negra, el modelo negro. O sea, ahí no hay dos posiciones. Todo el mundo te va a decir, sí, ese modelo es negro. Pero cuando dos personas, y creo que nadie va a discutir que la PlayStation 4 es una consola de sobremesa, nadie. O sea, nadie puede decir, no, la PlayStation 4 no es una consola de sobremesa. Pero si existe, entonces dos posiciones respecto al mismo producto es porque el producto no termina de ser claro para todo el mundo. Claro en el sentido de que es exactamente ese producto. ¿Es sobremesa portátil o es portátil sobremesa? A fin de cuentas, para mí, porque yo la uso de una manera muy particular, para mí es una portátil, es una sobremesa que se hace portátil. Es la primera implementación, aunque nuevamente ya habían productos anteriores mostrados que tenían una idea muy similar, pero es Nintendo quien implementa la idea de una manera correctamente exitosa. O sea, la idea de los dos Joy-Con, cuando tú los tienes allí atrás, que ahí pueden ver una de las consolas, que esos dos Joy-Con y la versatilidad que han demostrado tener, pues los quita, los puedes jugar de dos personas, los puedes meter en un mando, digamos, acoplarlos para hacer un mando, digamos, más completo para jugar directamente tú. Luego también, pues, estos controles, ahora los vamos a poder utilizar en un nuevo producto, que nuevamente va asociado, que yo mismo he criticado en cuanto a su material, pero hay que ver más allá del material, en el sentido de lo que representa como idea, que es el Nintendo Labo, que va a salir. Nuevamente, para mí, el Nintendo no es una empresa que se basa principalmente en el hardware, es una herramienta para lograr lo que el Nintendo tiene, que es una visión del software que acompaña, porque el Nintendo ha aprendido eso durante los años. No importa qué hardware tengas, si no tienes el software adecuado. Entonces, el Nintendo ha vendido siempre millones de unidades de Mario Kart, millones de unidades de Zelda, quizás no tantas de Metroid, porque es un software, digamos, un juego bastante particular, pero Nintendo ha sabido mantener sus sagas populares durante toda su generación, los Kirby, los Zelda, los Metroid, los Mario. O sea, Nintendo ha sabido mantener, y de hecho, fíjense que ha habido nuevas propuestas, como fue Splatoon, que salió en la generación pasada, que fue Wii U, y que simplemente una propuesta que yo, voy a ser honesto, fui el primero que cuando vio eso me dije, pero Dios mío, qué demonios es esto? Porque es la verdad, o sea, cuando yo vi por primera vez eso, dije, pero esto es una locura, o sea, unos niños Squids se vuelven Squids, se meten, o sea, esto, vamos a estar claros, ¿cuántos de nosotros no vimos eso? Y nos pareció honestamente el concepto inicial ridículo, pero cuando Nintendo te presenta el juego final, simplemente es una maravilla, te enganchas, te diviertes, y es súper divertido, y entonces, Nintendo, digamos que desde mi punto de vista, construye un hardware, pero realmente el software va pensado, ok, yo creo como que el hardware se crea para poder hacer el software, quizás no sea así, pero es lo que da la impresión, ¿no? Que Nintendo sabe muy bien que está creando, ok, mientras que Xbox, PlayStation, que no es tampoco un acercamiento equivocado, pues el año que viene, van a sacar, el año que viene, o sea, la generación siguiente, van a sacar hardware que sabemos va a ser esencialmente más potente que este, la evolución de estos mandos, tanto el de Xbox como el de PlayStation, ha tenido poca evolución, han tenido evolución, pero realmente no ha sido enorme, o sea, básicamente, desde la primera Xbox, desde la PlayStation 1, hemos estado bastante similares, desde mi punto de vista, no hemos tenido cambios radicalmente importantes, en cuanto al control de movimiento, Sony pues ya incluyó la PlayStation VR este año, lo cual, bueno, también podríamos verlo como algo adicional, pero esto es aparte, no viene con la consola, tienes que comprarlo separado, mientras que lo que Nintendo te propone, es algo completamente diferente, entonces, ¿con qué cosas me quedo yo más de Nintendo durante todos estos años? Creo que justamente es en eso, ¿no? Es en, no sé cuál, cuál es la palabra para acumular esto, es ese pensamiento, ese desarrollo de, no solamente necesariamente del hardware, sino de todo ese ecosistema que representa Nintendo, que siempre está buscando innovar en los modos, en cómo vas a jugar, sí, no es la más potente gráficamente, pero realmente hace falta para lo que ellos están, presentando, que tengan más potencia gráfica, si tuviéramos más potencia gráfica, tuviéramos una Switch capaz de moverse de tú a tú con una PlayStation 4, pero no fuera portátil, esta consola no tendría ni el 30% de el appeal que tiene Switch ahora, porque ataca varios segmentos, porque la forma en la que está construida, la forma de los controles y todo, pues simplemente se hace más atractivo a un montón de personas, ¿ok? Y yo creo que esto es lo que Nintendo siempre ha sabido hacer, que lo hizo, lo demostró con Wii, y fíjense que cuando ha intentado seguir el ritmo de las otras, como fue en el caso de Wii U, de alguna manera que no supo plantearlo, y con Gamecube, las cosas no le fueron tan bien, ya Nintendo 64 empezaba a dar muestras de esto, Nintendo mostraba un tradicionalismo mucho más grande, porque no quiso abandonar Cartucho, que era la tercera generación de consolas de Cartucho, que venía haciendo Nintendo, Nintendo, Super Nintendo, y Cartucho no supo evolucionar más allá. En algún momento, pues simplemente se dio cuenta, este no es el camino para nosotros a seguir, a hacer una carrera de potencia, no es lo que nosotros necesitamos, pero como siempre, no nos vamos a quedar allí, pues ya con Nintendo 64, demostró que quería hacer una diferencia, ¿ok? Con el control, con el analógico, ya con Gamecube, pues digamos, esta pues para mí es una de las consolas más tradicionales, también es una de mis favoritas, pero también me parece una de las consolas más tradicionales, y a partir de allí con Wii, Wii U y ahora Switch, creo que han buscado una filosofía diferente. Entonces lo que yo creo que el aporte más grande que ha hecho Nintendo, además de la importancia histórica que tienen es, es justamente la de poder decir que el diseño y creación de videojuegos que tiene Nintendo, no se asemeja a la de absolutamente nadie. Creo que Nintendo marca pautas muchas veces a las que las otras empresas. Así que bueno, yo me quedaría con esto de Nintendo. Creo que Nintendo pues, espero que estén muchísimos años más, porque yo la PlayStation 5 tengo curiosidad de ver qué me van a ofrecer, pero yo tengo más curiosidad de ver qué me propone Nintendo. Cada propuesta de Nintendo siguiente siempre es algo nuevo y diferente, no necesariamente bueno, no necesariamente mejor, pero al menos es diferente. Nadie está seguro de qué te va a presentar Nintendo. Yo sí les estoy seguro de qué va a presentar PlayStation 5, una máquina más potente, que va a tener quizás lector de Ultra HD de Blu-ray, que va a tener otras cosas, pero de lo que estoy más seguro es que va a ser una máquina más potente y que ese va a ser su punto de inercia principal, ¿ok? Ese va a ser su punto de venta principal, mejores gráficos, más calidad, etcétera, etcétera, pero básicamente el concepto de PlayStation 1 a PlayStation 4 no ha cambiado, ¿ok? Es el mismo aparato que colocas allí. Y creo que por allí igual vamos a ver la PlayStation 5. Nintendo no, Nintendo siempre está inventando. Y no solo eso, y ahora para cerrar, es que Nintendo no solo inventa con el tema del hardware o siempre están buscando maneras de innovar con sus juegos, ¿no? Como vimos en Metroid, pasarlo a primera persona o cómo lograron pasar de 2D a 3D juegos como Mario y Zelda, sino que incluso el Splatoon, que es un concepto completamente novedoso, ¿no? En el sentido de cómo lo implementaron, sino que fíjense que también experimenta con estilos gráficos. Tenemos juegos como el Paper Mario, tenemos el Kirby's Canvas Course, por ejemplo, que es un juego completamente como en plastilina, y tenemos la serie Woolly, ¿no? Yoshi, Kirby, Woolly World, o estos juegos basados con lana, que tienen un efecto artístico completamente diferente. O sea, es una experimentación. Y lo más me da risa es que en un E3, Nintendo pasó como 5 minutos hablando de los diferentes tipos de lana. ¿Ok? Que honestamente me parece un poco aburrido, pero lo que hay que entender es que Nintendo no se queda con gráficos mejores, con más cantidad de polígonos. Nintendo quiere dar una experiencia diferente, un efecto gráfico diferente, algo que no puedas ver de otra manera. Creo que lo más cercano, y una de las cosas que más me gustó de PlayStation 3 en su momento, fue LittleBigPlanet, porque era lo más cercano que yo sentía que había Nintendo en una consola de Sony. Era diferente, era una propuesta de verdad, para mí, muy novedosa en lo que se refería a PlayStation. Pero con Nintendo, Nintendo siempre está buscando eso. La innovación, no solo en hardware, que no, innovación no significa más, mejor o más rápido, sino innovación, ser diferente. No solo en hardware, sino en software. Entonces creo que eso, con eso me quedo de Nintendo, y por eso creo que vamos a tener a Nintendo por muchísimos, pero muchísimos años más. Creo que yo no estaré en este mundo, y Nintendo seguirá haciendo consolas. Y eso espero, para que los que vengan detrás de mí, puedan seguir, pues viendo a esta gran empresa triunfal. Así que, bueno, esto, le quería hablar de esto hoy. Espero que les haya gustado el video. Como siempre, si te gustó, suscríbete, y nos vemos en un próximo episodio de hoy. Te hablo de... Hasta luego.